Hola que tal gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias pamboleras el día de hoy hablaremos de la edición 45 de tu noticiero deportivo con su servidor guillermo villa y bueno amigos comencemos arranquemos este vídeo con una noticia muy pero muy lamentable el 5 de marzo del 2022 se disputaba un encuentro más de la liga mx se disputaba el querétaro contra atlas en el estadio corregidora un partido que siempre ha sido muy complicado ya que siempre ha sido una rivalidad directa por no descender el encuentro se estaba disputando de buena manera los rojinegros se ponían adelante del marcador con anotación de julio furch y tras esto empezó la bronca en el inmueble a tal grado que al minuto 63 el encuentro fue parado ya que la afición empezaba a meterse al terreno del juego para salvaguardar a sus familiares el encuentro fue suspendido todo se salió de control y donde lamentablemente más de 20 personas perdieron la vida otros fueron salvados por afición del querétaro y otros se encuentran en calidad de desaparecidos o están en el hospital en calidad de graves tras esto en conferencia de prensa el presidente de la liga mx michel arriola comentó que tomará cartas en el asunto y habrá consecuencias graves tanto para el querétaro como para el inmueble el corregidora tras esto citó una reunión a todos los dueños el día martes para tomar decisiones y los rumores vienen que posiblemente los gallos sean desafiliados tras todos estos hechos lamentables y también lamentable que el gobierno no quiera dar cifras oficiales tras esta fea situación todos los clubes tanto de liga mx liga de expansión liga premier y liga tdp se unen en solidarización con todos los afectados en el corregidora y también la liga de expansión anunció que todos sus juegos serán a puerta cerrada también la liga premier y la liga tdp suspendió su próxima jornada y ustedes amigos que opinan al respecto de todo esto lo vemos en la caja de los comentarios tras estos hechos lamentables el club atlas junto a todo su plantel mandó un mensaje a toda la afición sobre lo sucedido el fin de semana pasado en el estadio corregidora en querétaro buenas tardes hoy estamos aquí como hermanos como padres como hijos como siempre seres humanos la verdad muy triste por los hechos vividos el fin de semana pasado mismos que condenamos categóricamente y que no vuelvan a repetirse jamás queremos externar todo nuestro apoyo a todos los aficionados afectados y seres queridos que estudian en el lugar de los hechos se le está dando seguimiento cercano a todas las situaciones es que crecimos y creemos en los valores del deporte por eso estamos todos acá juntos porque queremos un fútbol sin violencia y en paz muchas gracias tras darse a conocer las consecuencias y sanciones hacia el club querétaro habló el ex dirigente de los gallos adolfo ríos el arquero de cristo y dio un mensaje muy importante para la afición de los gallos blancos del querétaro quiero comentarles que hoy estuve en el cegar en el centro gallo con gabriel para despedirnos de los jugadores me costó más trabajo de lo que yo pensaba y lo que quiero comentarte y pedirte es de que si a ti te gusta el fútbol realmente hagamos algo para salvarlo que realmente creamos en que el fútbol une que el fútbol es una fiesta el fútbol es familia que si quieres apoyar a tu equipo lo hagas con todas tus fuerzas y que de verdad dejemos la violencia del agua no queremos una violencia quiero mandar un saludo bien afectuoso a toda la gente que le ha mandado sus mensajes gracias por sus oraciones que Dios los bendiga seguimos en contacto y es más de noticias lamentables el 8 de marzo del 2022 será una fecha muy triste para el mundo del fútbol y más del mexicano dejó de existir una de las máximas leyendas del club tigres como futbolista y como entrenador uno de los mejores dirigentes del conjunto atlista tomás el jefe boy falleció a la edad de 70 años tras una trombo embolia pulmonar un día antes había sido hospitalizado de emergencia en acapulco pero todo se le complicó le mandamos nuestro más sincero pésame a toda la familia amigos del señor tomás boy se le va a extrañar descanse en paz hablemos de la liga de expansión mx se disputó una edición más del clásico peninsular ahora desde el estadio carlos y turral de rivero venados fc enfrentaba el cancún fc un club que esa temporada ha tenido muchos altibajos y buscarían a como quiera el lugar sacar la victoria y poder conseguir cuatro grandiosos puntos pero eso no fue así ya que el marcador final fue de 1-0 con anotación de los venados por parte de félix micolta uno de los refuerzos hasta 2 al minuto 29 al finalizar el encuentro estuvimos presentes en la conferencia de prensa de carlos gutiérrez y federico vilar entrenadores de venados y cancún fc respectivamente sí la va que es un partido muy parejo en el primer tiempo parece que venados fue superior y en el segundo tiempo cancún cancún supo encontrar la fórmula para meternos en nuestra área es la realidad pero pero bueno son tres puntos valiosísimos el equipo suma su segunda victoria de local consecutiva tenemos ya ahora una racha de cuatro partidos y sin perder este con tres victorias me parece que este es el rumbo hay partidos que no son los más brillantes pero en noticia de la liga premier inter playa del carmen recibió en su casa la unidad de deportiva mario villanova madrid a los montañeses fc un partido donde todo parecía indicar que la balanza iba a estar del lado del inter playa y así resultó ya que el marcador final fue de 4-1 favoros locales con anotaciones de eric bustos clinsman calderón con doblete y pedro goulart que se reencuentra con el gol y descontó por parte de montañeses rafael aguilar con este marcador ponía el inter playa del carmen en segundo puesto con la misma cantidad de puntos que cafetaleros pero con diferencia de goles ponía al inter en el segundo lugar y en más de la liga premier cafetalero de chapas recibió en su casa el estadio víctor manuel reina a el macán fc un partido que buscaría los locales para poder afianzarse en el liderato general un encuentro que se le iba complicando a los locales ya que diego balantas se iba expulsado en el primer tiempo el marcador final fue de 1-0 favor cafetaleros con gol de último minuto por parte de víctor aguilar con este resultado cafetalero de chapas se mantendría una jornada más como líder general de su sector en donde le está pisando los talones el conjunto del inter playa ya que cuenta con la misma cantidad de puntos pero por diferencia de goles los pupilos de miguel ángel casanova son primer lugar en noticia de la liga tdp pionero junior recibió en su casa el estadio cancún 86 a progreso fc un partido en donde buscarían sacar el resultado y por ende buscarían regresar a la senda del triunfo el marcador final fue de 1-0 favor los pupilos de enrique vela con anotación solitaria por parte de antonio tony lópez y en más de la liga tdp los pupilos de alejandro jacome el inter playa del carmen esta semana descansó pero ya están pensando en el encuentro ante mayas fc de junucma y hablemos de la copa conecta el día de ayer se disputó la gran final de la primera edición de la copa conecta entre club deportivo muxes y aguacateros de peribán un partido muy complicado por parte de ambos conjuntos donde todo se definió desde el manchón penal ya que el encuentro finalizó uno por uno y en penales que 276 favor aguacateros de peribán con esto se consagran como los primeros campeones de la primera edición de la copa conecta en esta primera edición dominó por completo la liga tdp y y y y y y y Hablemos del fútbol femenil El día de ayer fue un día muy importante para la rama femenil en el fútbol mexicano La selección mexicana sub-20 dirigida por Maribel Domínguez Enfrentaba a su similar de Canadá en las semifinales del premundial Un partido que era de matar o morir Ya que si ganaban se colaban al mundial de Costa Rica Pero si perdían decían chau a ese sueño Pero la balanza se guiaba para las mexicanas Ya que el encuentro finalizó por marcador de 1-0 Favor la selección mexicana con anotación al minuto 27 Por parte de Annette Larratabasquez futbolista de las Chivas Y con esto las pupilas de Maribel Domínguez Conseguían su pase a la gran final del premundial En donde van a enfrentar al equipo de las barras y las estrellas Las de la selección de Estados Unidos Y lograban ese primer objetivo El calificar al mundial de Costa Rica 20-22 Enhorabuena para la selección mexicana femenil sub-20 Y antes de finalizar este video Estamos a unos días de que arranque la liga de balompié mexicano En su tercera edición Y los dirigidos por Mario Rodríguez Sorprendió a muchos y extraños Ya que dio a conocer la nueva imagen del conjunto De Nesa FC Un logo más brillante Y en donde resalta el color negro Y bueno gente esto ha sido todo por hoy Pero antes de finalizar este video No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Que es Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Blogger y Tik Tok Nosotros somos Noticias Pamboleras Y nos vemos amigos en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!